La fiesta de Halloween se ha convertido en una de las celebraciones más populares y difundidas del siglo XXI. Se ha convertido en algo habitual ver a los niños, y no tan niños, disfrazarse de lo más terrorífico e ir en busca de dulces por cada puerta bajo el lema de dulce o truco. ¿Pero conoces realmente los orígenes de Halloween? Aunque esta versión de disfraces y dulces proviene de Estados Unidos, el origen de esta fiesta es europeo y mucho más antiguo. Comencemos por definir la palabra Halloween, que es simplemente una contracción de All Hallows Eve que se traduce al español como Víspera de Todos los Santos. Como pueblo que basaba una buena parte de su existencia en la naturaleza, los celtas daban una suma importancia a los ciclos estacionales. Para ellos, el año se dividía en dos grandes épocas, el invierno y el verano. La primera, asociada con la muerte. La segunda con la vida. Y, para conmemorar el paso de una a otra, celebraban dos fiestas en honor a los respectivos dioses a los que asociaban cada una de ellas. Los celtas adoraban al dios Sol, Belenus, especialmente en Beltane, el primero de mayo. Y adoraban a otro dios, Samajin, el dios de la muerte o de los muertos, el 31 de octubre. Las creencias de los druidas afirmaban que, en la noche del 31 de octubre, Samajin convocaba a los muertos para que pasasen al otro lado. Es decir, del mundo de los fallecidos, al de los vivos. Sin embargo, estos espíritus podían llegar al más acá de dos formas diferentes, atendiendo a si habían sido buenos o malos durante los últimos meses. Si el dios consideraba que no habían cumplido con sus deberes, hacía que se reencarnasen en animales tras el ocaso. Por el contrario, aquellos que habían obrado acorde a lo que quería la deidad, eran libres de visitar a sus familiares con su forma humana, y pasar unas horas en sus antiguos hogares, antes de regresar al limbo. Además, la noche del 31 era considerada especialmente esotérica por los druidas. Creían que el velo existente entre el presente, el pasado y el futuro caía, siendo esta la razón de que se considerara como el momento más propicio para todas las clases de artes mágicas y, en especial, las adivinatorias y de predicción sobre el nuevo año, definitivamente, era una época mágica en la que el miedo a los muertos se mezclaba con la esperanza de recordar a un familiar que hubiese dejado este mundo. Durante las celebraciones, los celtas practicaban varios rituales. Uno de los más básicos era apagar todos los fuegos encendidos en las casas con dos objetivos. El primero era evitar que los espíritus malvados entrarán en las viviendas al considerarlas frías. El segundo, simbolizar la llegada de la estación muerta y oscura del año. De esta forma, los diferentes pueblos se quedaban completamente a oscuras y solo eran iluminados por las gigantescas hogueras que los druidas encendían en las colinas. Ahí se quemaban principalmente ramas de roble, árbol sagrado para los celtas, y ofrendas de frutos, animales e incluso seres humanos. La gente se ponía grotescas máscaras y danzaba alrededor de la gran fogata pretendiendo que eran perseguidos por los espíritus enfadados por haber sido castigados por el dios de la muerte. Al día siguiente en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el nuevo año que comenzaba. La barbarie de Samajín continuó hasta el siglo I después de Cristo, cuando los romanos llegaron hasta Britania, estos civilizaron la festividad erradicando los sacrificios humanos. En su lugar, cambiaron a los condenados por efigies. Posteriormente, y en un intento de romanizar todavía más la celebración, la cambiaron por el festival de Pomona, en honor de la diosa de las manzanas y el otoño. La fiesta fue aceptada, pero el pueblo jamás olvidó sus creencias. Con el paso de los años, y usando como vía de entrada la civilización romana, la iglesia católica trató de dar una vuelta más al festival por lo que en el siglo VIII después de Cristo el Papa Gregorio Iñiri, implantó la fiesta de los mártires cristianos el día 1 de noviembre, haciéndola coincidir de esta forma con la fecha de la celebración de Samajín. Ahí fue cuando se cambió el nombre del festival a All Hallowship. La evolución de Halloween con el paso de los siglos, puede definirse como una de las más duraderas y cambiantes de la historia. La realidad es que en la actualidad no entiende de religiones ni simbolismos. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, y si eres nuevo, no olvides suscribirte. ¡Gracias!